Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de ShareLingo para ver más videos como este. Dale me gusta The ShareLingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Hola a todos, estoy aquí. Yo soy James, fundador del proyecto ShareLingo. Estamos leyendo las 5,000 palabras más comunes en inglés y también en español. Empezamos hoy con de 500 hasta 600. ¿Está bien? Bueno. Let's begin. 531 to 540. 531. 531. 531. 531. 531. 531. 531. 531. 533. Site. Sitio. The police are in control of the site. Los policías controlan el sitio. Controlan el sitio. The police are in control. The police are in control of the site. Sitio. Site. 534. End. Final. The end of time. El final del tiempo. The end of time. Final. End. 535. Project. Proyecto. The project is finished. El proyecto está terminado. Or the Sherlingo project. El proyecto Sherlingo. The project is finished. Proyecto. Project. Project. 536. Hit. Hit. Golpear. Hit the door. Golpeó la puerta. Hit. Hit the door. Recuerda, H en inglés, cuando una palabra empieza con H y H-E, H-T, H-I. Hit. H es como J en este caso. Hit the door. Golpear. Hit. 537. Base. 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 It's spelled the same. Deletre. Lo mismo. Sí, escribe lo mismo. Base. Base. The army base is in the capital. La base militar está en la capital. Base. 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 538. Activity. Actividad. Running is a healthy activity. Correr es una actividad saludable. 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 Correr es una actividad saludable. Running is a healthy activity. Actividad. Activity. 539. 539. Star. Estrella. Look at that star. Mira esa estrella. Look at that star. Estrella. And 540. Table. Mesa. The table is round. La mesa es redonda. 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 La mesa es redonda. Mesa. The table is round. I can do er. Round. Mesa. Table. Okay. That's 540. All right. Thank you. And we will see you in the next video very soon.